Muy buenas a todos, estamos de nuevo con GORRECON He descubierto una cosa que me encanta Es flipante, dicen mira ¿Ves que estoy sentado en el piloto, no? Mira, pues ahora no ¿Y qué ocurre? Que nadie pilota Esto se nos va a pique, pero me he cambiado de asiento Y como veis Todo sigue normal, subimos un poquito para arriba Me he cambiado de asiento Nos caemos, me he cambiado de asiento Ya no, una gilipo ya decir Pero me encanta, tío Bueno, vamos a ver La cosa es la siguiente Bueno, he limpiado bastante el mapa, como veis Vamos a ir concretamente a este poblado Vamos a coger La piececita de arma que consiste En un tambor especial Bueno, especial, no, de mayor tamaño Para la pistola de mano, para tener más balas Vamos a intentar conseguir atrapar Y hacer una misión secundaria Y le interrogamos Y los archivos, sin más Vamos a coger los archivos para que nos den nuevas misiones Así que, nada Vamos a aparcar y vamos al lío Un poquito más adelante En mitad de la carretera No me voy a cortar ni un pelo Pero ni un pelo Fuuu, casi le quedo encima He aparcado Lo mismo, he aparcado un poco lejos, eh Bueno, tenemos Hay muchos Bueno, a ver La verdad es que mi intención era entrar un poco a saco Pero hay que tener en cuenta que hay que atrapar a un tío Así que no puedo entrar a saco a saco Además, solo estoy en un fallo Estoy haciendo misiones en plan Entro y reviento Pero claro, aquí no podemos Vamos a localizar el objetivo Lo primero Bueno, está subiendo algún nivel que otro Vale, este se hay que intimidar Vamos a ver Aquí dentro había otro que se le ve por ahí Perfecto, me lo ha marcado Aquí hay un quinto objetivo Vale, vale, vale Perfecto Márcame a ese Yo creo que lo tenemos prácticamente todos, ¿no? Sí, ya está No, me falta uno Tiene que haber uno Este se hay que intimidar Tiene que haber uno ese Perfecto Ahora sí los tenemos a todos Vale, ya están todos localizados Mis tíos están como siempre Somos, por cierto Les he denominado ya el Team Troll ¿Por qué? Porque trolleamos a todos Y ahora vamos a avanzar despacito Me interesa coger Al que tenemos que intimidar Y después ya veremos el resto Vale, aquí tenemos a uno Si le mato repito el cristal La hemos liado Y si le mato Ah, mira, podemos subir por aquí Perfecto, perfecto Pues si tenemos al que tenemos que intimidar por aquí Por aquí arriba no me ve nadie Va a estar la cosa guay, ¿no? Ahora lo importante ¿Tengo que cogerle a la E o a la F? Creo que a la F Me lo cargo Agarrar, perfecto Vamos, increíble Increíble infiltración Vamos a ver, chavalito Espera, esto nunca lo consigo hacer, macho Mira, siempre da la vuelta a la cámara No, no, no Ahí te rogas Mátame rápido ¿Sí? ¿Matarte? Sería hacerte un favor No, no, no Necesito que el favor me lo hagas tú Dile a tu jefe que está acabado Y asegúrate de que lo oigan los que están con él Sería más fácil estar muerto ¿Creéis que lo entenderán? Seguro que sea meado encima Si hasta los suyos van a mofarse de él por esto Imagina lo que harán los rebeldes Mira, le ha dado un tabardillo Mira, le ha dado un telele ahí Como en la cabeza, súper rápido Eh, tarde, le he matado tarde No se han visto, así que Esto significa Que se acabó el silencio, chavales Mierda, es el enemigo ¿Saben que estamos aquí? Eso No, 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 no Que se explota, que se explota Le he visto encenderse fuego Anda, pues no explotó Vale, vamos a coger los archivos Mientras nos buscan Cubridme que viene Que le tengo a la izquierda Bueno Pucha, ahora que justo, ¿no? Vamos a limpiar la zona Estoy un poquito lento ahora Vale, hay tres juntos aquí Les pillamos por el flanco Están dentro de la casa Dos detrás Uno estaba adentro Se la cargó al compi Solo falta uno Y está detrás Por lo que parece Por aquí hay una caja de armas Le he hecho un pre-fire Espera, que estoy recargado Perfecto ¿Dónde está la caja de armas que decías? Dentro, ¿no? He despejado ¿Cómo vais los demás? ¿Cómo van los demás? Dice Si los demás ni se han movido Uno creo que ha matado La virgen Bueno, antes Entrada perfecta Le hemos sacado la información Cogemos los archivos Y nos llevamos un helicóptero Esto es la hostia, macho Antes de que vengan los morritos Se nos hace de noche Con la luna de fondo Vamos a ver dónde está la misión Que seguro que está en Mordor En la otra punta del mapa, niño No pasa nada Un viaje en helicóptero Se hace fácil y sencillo Para toda la familia Lo reconvertido Usado como laboratorio de coca Cerca de Puerto Rico Vale, vale, vale Encontrarlo y destruirlo Estoy poniendo el tiempo Que siempre se me olvida, macho Y llevaremos ya Como cinco minutillos fáciles Bueno Ya estoy Vamos Vamos a destruir El barco pesquero este Estos helicópteros, tío No consigo nunca que vaya recto Es increíble El chiquitito gris Sí El que es de transportar Si este hay que te disparar No lo consigo, macho Pero vete recto, gamusino Que si le dejas suelto Va hacia arriba Le das un poquito para adelante Para que vaya enderezando Pero en el momento en que suelta, macho Un poquito para adelante Y se sube Un poquito para adelante Y se sube Tira para abajo Empicado Por lo menos así aguantando 4,4 La verdad es que El mapa es precioso O sea, es como si fuese En el encontro de verdad Y se viese una ciudad debajo La verdad es que está Muy, muy, muy Raro Bueno, 3,6 Bueno, hay que destrozar El embarcadero O la embarcación Más bien, ¿no? Lo pone arriba Ahí está la embarcación Entonces Yo creo que podemos Entrar a saco Pero a saco O sea, de reventar De decir No dejamos Pero a nadie O sea, en modo nocturno Así, en modo nocturno Que van a flipar Está mejorando el dron Ya le tengo con visión nocturna La batería le dura un poquito más El alcance también No me acuerdo que más le subí A ver Tengo ya la curiosidad Del dron Vale, uno de batería Alcance un par de más Le puse más sigilo Marcar la zona un poquito más rápido Y la visión nocturna Lo he dicho Vale, vamos a una islita, ¿no? Con un embarcadero Realmente Vale, vamos a ver Uy, Pueblo Ah, Puerto Grande Pueblo, Puerto Grande Bueno, vamos a hacer un poquito Más chiquitito Vale, vamos a poner Visión nocturna Y nos acercamos A la zona Tienen un antiaéreo Por lo que estoy viendo ahí Esos marquitas en azul Ah, no, es un helicóptero Un antiaéreo Ya, me extrañaba a mí ¿Dónde puedo aparcar El avión Para no tener que irme a mordor A coger un barco y volver? Va a estar complicado, ¿eh? Bueno, como veo que hay un helicóptero ahí Y tenemos que destrozar el embarcadero ¿Sabéis lo que toca, no? Ni no ni Ni no ni Chavales Nos vamos Y tan cerca Espera, espera, espera Para, para, para Que nos van a ver Que nos van a ver Tira para allá, tira para allá Ya nos han visto Bueno, o sea En peor sitio no podía caer Lo que pasa es que si Me mantenía Ojo que os ven Ojo que os ven, niño Madre mía O sea, caigo yo en el agua Para que no me vean Y vosotros caéis al lado del tío Es que Donde no hay cabeza El Team Troll Os lo he dicho Lo sabéis cargar al tío, ¿no? Por lo menos Venga, ya limpio rápido, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo veo Marcar algo Oh, Dios Chaval A correr de aquí Que podemos tener armamento Vale, he matado a ese Uf Uf, uf, uf Chaval Que me han tirado de todo ahí, ¿no? Vale Mi Team Troll Me ha troleado Yo he querido entrar Y ir limpiando la zona A saco Sí, pero desde un lado Hacia adentro Y mi Team ha dicho No, no Caemos al lado de un tío Damos la alarma Y que nos dispare To Cristo ya Ay, Dios mío Team Troll ¿Cómo no? Es que está Vamos Está puesto el nombre Vamos Ni se ha puesto Bueno, no pasa nada No pasa nada De los errores se aprenden Yo creo que últimamente ya Cada vez Cuesta más Estamos en la isla Estamos enfrente Estamos justo enfrente Yo creo que cada vez Cuesta más ya El El hecho de entrar a saco Cada vez hay que hacerlo Más táctico Un momento Conduzco yo Sí, pero Puntaros No seáis cabezones ¿Se nos ha quedado uno fuera? No Vamos todos ahí A ver Al agua Esos unos cabezones Y yo os conozco Vale, vamos a ver Por algún lado podré subir, ¿no? ¿O no? Mira, hay allí Al fondo y subida Vamos, vamos, vamos Vale Nos subimos aquí Veo dos sicarios Ve a mirar En el laboratorio flotante Vale, vamos a hacer una cosa ¿Les marcas? ¿No les marcas? ¿O qué? Ah, que son civiles Vale Estos son civiles Es que me choco Civiles, civiles, civiles Con la luz no se ve nada Bueno, pues venga Vamos a limpiar la zona Veo a otro Ya van cinco Si, vas a ver a muchos Ya lo verás Por aquí tiene que haber uno Sobre todo arriba Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Que por aquí también Tiene que haber varios Franco ¿Y estos qué hacen ahí? Bueno, ahí no os mováis Ahí estáis bien El Teamtron Dios mío Otro Me planto en su cara Otro más No será por francotiradores, ¿no? Crack Madre mía Perfecto ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Por aquí tiene que haber más gente Si no ves otra cosa, cabrón Todos francotiradores Ya se me acaba la batería Y tiene que haber otro Ahí Madre mía, niño Francotirador en francotirador, ¿no? Sacamos la pipa He tirado con el pecho, ¿eh? ¿Cómo? ¿Mueren, tío? O sea No sé En plan Estoy en obra de teatro Y me muero, ¿sabes? ¿Tengo el francopuesto? Tengo el francopuesto Vale Tengo yo una pequeña duda Vale A ese no llego Y a ese sí ¿Dónde, tío? ¡Uh! Bueno Así por lo menos Ese va a asomar ¡Eh! Que nos ha asomado He fallado He fallado He fallado No lo puedo creer Tres Dos Uno Mira con la cabeza Y asoma Asoma Que me están escribillando Perfecto Bueno, me están dando a todos lados Niño ¡Franco tirador! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete no! Que se cubra él ¡Cúbre chavales! Ya podéis hacer algo Me acaban de tirar una granada Me acaban de tirar una granada ¡Hombre! ¡Ya estáis aquí! ¡Gracias, cracks! Nada, ya cubro yo, ¿eh? Madre mía, niños Me han tirado una granada Me han dejado, tío A ver, chavales ¡Vamos! ¡Avanzando! Uno menos Madre mía No van siete de aquí Tengo que ir yo por este lado Venga, vamos Que tiraco me voy a llevar Otra vez al agua ¿Pero en serio, tío? O sea, que lo de troll era por ellos No por ti, cabrón Te dan un pie Te dan un pie Bueno, hay que tener cuidado Con los francos Que los tenemos a las espaldas Ese no Ese es un tío de pista Enemigo muerto Oye, aquí hemos balillas, ¿no? Nos acercamos al objetivo Hagamos esto deprisa Subimos a bordo Buscamos la forma de destruir el laboratorio Y nos vamos No tenemos suficientes cargas Para destruirlo Buena idea Todo lo que nos hace falta Está aquí Tan solo hay que abrir el gas Tan solo hay que abrir el gas Bueno, pues abrimos el gas Vale, ya estamos dentro Eso es lo bueno Gas abierto Ahora necesitamos una chispa ¿Nos vamos pitando? Definitivamente Nos vamos pitando Madre mía Si tengo que confiar en mi team troll Vamos listos, ¿eh? Madre mía No seré yo ¿Alguien disparas ahora, cara? Vale, ya está muerto Vamos a abrir más balas Antes de irnos Había balas, ¿no? Bueno, da igual Estaban en el campamento Chiquitillo De al lado Ahí tiene la chispa Ahí tiene la chispa Chaval Ahí tiene la chispa Ponernos esto Que veremos algo mejor Sí, sí Vamos, vamos Se acerca un helicóptero Había un helicóptero Había un helicóptero Madre mía ¡Madre mía, la agua! Madre mía, niño Yo me he liberado del helicóptero Vosotros hacéis lo que queráis Vale, vamos A ver, aquí encima estaba el helicóptero Pero vamos, yo creo que vamos a huir en barco Que va a ser más El laboratorio es flotante Dime, sí Le vamos a reventar, niño Vale, vámonos con la lancha Vamos, 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 vamos Bueno, pues Huimos del helicóptero Que nos sigue buscando Aún no sabe dónde estamos Hemos conseguido asaltar un campamento Donde hemos conseguido información Información sobre nuevas misiones Información sobre Nuevos eventos Armas y demás Interrogando al tío Hemos conseguido Desactivar el embarcadero O lo que viene a ser Un laboratorio flotante Y mirando aquí el helicóptero A plena luz de la noche Viendo cómo nos busca Que por cierto Se acerca Vamos a dejarla aquí Y nos vemos en el próximo episodio Con más misiones De este pedazo de juego ¡Adiós! Adiós